La receta de hoy son berenjenas rellenas. Los ingredientes son berenjenas, yo voy a utilizar 3, carne molida, queso mozarella, pimiento del que sea de su preferencia, yo voy a utilizar el amarillo, es consomé de pollo, pimienta, ajo molido, perejil, todo esto es al gusto, cebolla y tomate. El primer paso es quitarle el rabito a la berenjena y partirla por la mitad. Partimos todas las berenjenas por la mitad y las vamos acomodando en un molde previamente engrasado. En este paso yo le hice unos cortes a la berenjena, le puse perejil y aceite de olivo. Ahora voy a ponerlos en el horno a 350 grados Fahrenheit por 15 minutos. Después de tener las berenjenas por 15 minutos a 350 grados Fahrenheit, el siguiente paso es quitarle toda la pulpa, yo aquí la tengo, la reservo para el sofrito. Vamos a cocinar la carne, yo no le pongo aceite porque suelta su propia grasa. En este punto yo ya le agregue sal y pimienta y la voy a dejar cocinando por aproximadamente 15 minutos. Después de dejar la carne cocinando por 15 minutos le agregamos la cebolla, le agregamos la cebolla y el pimiento. Lo vamos a dejar, le vamos a dejar la cebolla y el pimiento por unos segundos. Después de un tiempito le agregamos el tomate. Después del tomate es cuando le vamos a agregar la pulpa de berenjena, pero antes vamos a dejarlo por unos minutos. En este punto es cuando yo le pongo el consomé, la pimienta, le pongo otro poquito de pimienta, muy poquito, poquito perejil y el ajo en polvo. Lo dejamos por unos minutos para poder agregar la pulpa de la berenjena. Agregamos la berenjena, agregamos toda la berenjena, para dejarla cocinar por 5 minutos. Aquí ya está todo sazonado, ya nada más vamos a dejar pasar unos minutos para retirarla del fuego. Aquí las tenemos ya rellenas, ahora las vamos a regresar al horno por unos minutos para que gratinen. Es así como queda este delicioso platillo. Como pueden ver es muy fácil de preparar, espero que lo intenten en casa y muchas gracias por ver mi video. Bye bye! ¡Gracias!